Manos Profesionales de Selva Paz, te invita a deleitarte con las destrezas de Noemí Altamirano, profesora idónea de la Escuela Superior de Viviana Bustos, los días 6, 7 y 8 de diciembre, en tres jornadas intensivas. Día 6, desde las 14 horas, masaje miofacial, para levantar el tono muscular. Día 7, desde las 9 horas, drenaje derivado corporal, postcirugía estética. Día 8, desde las 8 horas, taller de aparatología en combinación con técnicas manuales. Informes, teléfonos, 442-7342-3704-597-714. En Facebook, Selva Paz, Manos Profesionales, Ringles 1301, Formosa Capital.